¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a seguir bailando a los integrantes! ¡Nos vamos con la cumbia de la muñeca! ¡Fuelta los aplausos! ¡Eso! Gracias a todos los medios de comunicación que hoy nos están apoyando con la transmisión en vivo. ¡Dónde están las cosas todos los presentes! ¡Reco! 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 ¡Eso! ¡Vaya, vaya! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Uh! ¡Ah! ¡Haz затuja! ¡Vamos! FATE FATE NA FATE FATE ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Voy a doble, trae un aplauso! ¡En aplauso de todos los representes! ¡Eh, eh! ¡Vamos con las vecinas de Conacas, activan las manos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Epa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video